Esa es la visión, va a ser mi plan Es de final, no me lo hubo y aún me va a pasar De más que son de una existencia conmigo Hay que encontrar, hasta volar a mi voz ¿Qué lo harás? Si yo puedo ver Hoy los caminos me has dejado Los sueños que son de ven Mirando el pleto de amor Me lo quedé por ti Será la música mejor Me lo quedé por ti Orlando, Orlando You're still running out Do a walk away more